hola chicos seanvenidos a un nuevo vídeo de wildrefs les habla sobre go after bueno chicos tenemos una partida interesante interesante así que vamos a ver qué tal va a estar no sé si poner bull y lunas realmente en el inicio de esta partida porque no sé que me voy a volver con exactitud teniendo en cuenta que tengo una case me pensé que iba contra irelia y que la caixa iba a ser top o la caitlin porque no sé si se han dado cuenta que últimamente la gente le encanta piquera de cargas en todos lados que por eso de hecho déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un vídeo hablando de eso no creo que es un tema interesante realmente para sacar un vídeo especial bueno la que se está aprovechando toda la prio que obviamente le da tener rango y todo el asunto nosotros vamos a jugar con calma este quiño y bueno ya mi top que por supuesto se murió así que no iremos de menos a más hay que aguantar un poquito el early con calma con tranquilidad de hecho si el yone me gankea podríamos aprovechar mucho porque la risa está súper regalada de que podríamos sacarle realmente una kill y bueno en sí en sí estas cosas como digo se ven mucho últimamente bueno vamos a probar un equipo que a mí me gusta mucho el campeón y ya algunos han visto vídeos del mío jugando eco y también pues bueno después que lo hicieron en el parche creo que ha mejorado se siente mucho mejor que lo que sería este campeón perfecto mi top ya se ha muerto dos veces en un minuto y medio es interesante como te puedes poner dos veces en un minuto y medio con honor y bueno pues con un poco pasivo en el link no es tan difícil controlar un poquito a las oleadas y la fase líneas a irelia no pero bueno hay ningún problema mientras eso no siga pasando pues podemos aspirar otra cosa tenemos una yumi open así que pues estoy pegando el yone porque vean como está contra la caesa que está regaladísima chico está regaladísima pero si la caesa si el yone realmente viniera está muerto porque está super super ofensiva super ofensiva y bueno me parece interesante cuando sacan estos picks porque después le terminas ganando línea y no sirven para nada pero eso será por el vídeo bueno lo veo en mi top viene el yone y los flash tiempo para acá por las dudas bien está regalando un poco la caixa se regaló se regaló perfecto eso era todo lástima que no me lleve la kill primero yo por supuesto me sirve mucho más pero ya esto me quita un poco la presión ya se murió la caixa gastó todas las habilidades y que sí por casualidad al inicio en la siguiente play pues puedo quizás matarla así que todo bien eso es lo que hay que hacer en estos casos jugar tranquilo tragarte los primeros niveles si quieres no no está regalando ventaja porque obviamente si estén traíamos vamos a salir perdiendo por obviamente el tema bueno mira y él está super fiada tienen 12 de carri se volvió a morir el or así que el señor botas de armadura un poco rara estas decisiones en el sentido de que no es lo habitual por eso dije que no sé que voy me voy a hacer pero quizás un poco esta partida decirle a ustedes para que también vean que bueno dentro de una partida se prendo más estas decisiones para voltearse acorde a lo que está siempre nada también hizo que tenga un asesino y si está jugando el tipo de campeón incluso las voy siempre se pueden cambiar muchísimo más como los luchadores por ejemplo en este caso tengo un equipo y se adelanta de amistad optimista perfecto digamos aquí y amiga estás muerta bueno se acabó se rompió el pic no de cais a medio ya está ahí llegó eso es el tema mañana traer un vídeo hablando de esos chicos una cosa de la cual no estoy hablando es que irelia tiene seis kills al minuto 4 o sea que básicamente vi que el jones subió y se murió y que el or se ha muerto cinco veces para mi top se ha muerto cinco veces todo me parece interesante así que esta partida va a ser difícil ya ya lo vi todo porque hoy me tiré la de tener un hit a un oro descomunal y hay que ver con otra que más hay que ver qué hacemos con esto hay que ver qué hacemos con esto es impresionante lo del orden es un es un bot prácticamente lo hace punto está jugando a ese nivel 7 ahí cometió un error el llore esto es un poco a veces lo que pasa tú cuando tienes una línea que está tan así tan abusiva y tanto de ir y no han quedas en early y rompes un poquito esa racha y sacas alguna kill ya después te es imposible en que atrás y eso es lo que mucha gente no entiende en este caso yo creo que ya yo en efecto de la de abajo esto no viene maravilla de 15 de la s yo pues estoy bien esta línea que aunque no tengo prío creo que hacer mucho más que esa caixa y podemos hacer dragones vamos a aspirar un poquito a pegar por los dragones y todo el asunto por lo cual no pueden quedar que estas líneas así porque cuanto hay tanta diferencia lo que vas a pasar que esto que va a pasar es que igual te vas a morir mucho por atrás dudas chicos muy bien pero perfecto perfecto no pasó nada de hecho hubo llegó él y de mí me falló todo y ahora falló todo y ahora sí destrozó todo el mundo bueno sigan que hace unas líneas con trata y lo que va a pasar es que vas a morir y va a salir muy mal porque tu compañero está tan tan atrás que no te va a aportar absolutamente nada y bueno bien en el caso y le llegó a limpiar pero es un poco lo que hay que ver cómo medimos ahora el impacto que va a tener de irelia y mejor que está en la top en el sentido de que bueno es una línea un poco alejada el orge ahorita si se muere otra vez no importa porque yo creo que ni oro da ni oro da se volvió a morir 100 de oro le dan bueno 100 de oro amigos imagínate va a 07 08 ya no sé horrible y bueno lo que podemos aspirar es el tema de los dragones eso no está tan mal porque en este caso pues si sacamos algo de dragones podemos escalar y pensar en qué ley te puede ganar por más que irelia esté hecha una pelita invencible ahora sí pudiéramos aspirar a hacer algo así así que nada vinilele abajo esto no es bueno chicos a ver si llego 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 muy bien puñado hasta aportar lástima que no me lleve ahora mil de oro si me llevaba a veces a las mil de oro y era un montón no es que o sea no puede hacer otra cosa no puede llegar a la caixa en esa peli no puede llegarle y por eso le pega el león y no tengo rango bueno ahí va partida complicada es interesante esta partida para para que ustedes también vean aquí es algo positivo que ya por rescatar que estamos hablando de esta partida es que nadie ha tirado su render se han dado cuenta no nadie ha tirado su render y eso es raro es raro como mínimo el or que se está cayendo a pedazos seguramente no quiere salir esta partida ya porque lo que le está pasando al or es una locura que hace la yumi y esa última y esa última quien yo hackeo yo hackeo muy bien yo ni yo ni la yumi me sirve y así y así chicos bueno no morí eso es lo importante como pueden ver esta partida pues voy a tener que hacerme cosas inusuales porque es una partida de tratar de aguantar de hacer la mezcla no sé de tratar de aguantar porque en él estás demasiado fija entonces ya me hice botas de armadura que no es tan común pero conmigo hay mucho daño a de en contra dos a de carry sin el y de super fit y me voy a hacer ahora respecto al cristalino que lo acaban de bufear y no es común hacerse estas cosas con un asesino cierto pero la situación lo amerita y vamos a priorizar otras cosas para que cuando llegue el momento pues a ver si a ver no sé si podemos ganar esto a ver si si hacemos algo más después si me haré daño me haré sombrero rabado ya tengo igual el liche pero tampoco es que no tengo daño pero y me ayudó un poquito que me traje como runa principal electrocutar no a mí se ha pegado y bueno esto me lleve dos kilos perfecto perfecto me sirve me sirve y lord no sé cuántas veces ha muerto chicos podemos contar como unas 10 veces ya me parece de estar por ahí 0 10 y quizás 0 10 0 no porque tampoco se han movido y esto está bastante bien esto es lo que nos salva las partidas por ahora el no sorrenda nos salva de que uno solo es el que está mal solamente uno y que si hacemos el dragón no lo voy a mojar porque todavía no lo hemos hecho lo ulti perfecto aguanté que me diría chicos no tengo daño no tengo daño no tengo vida digamos bueno listo tengo reflector ya puedo ir voy a casita a comprar y me extraña que no hayan peleado bien los dragones con tanta ventaja raro está raro y mal por ellos porque eso es lo que se priorizan pero que se prioriza sobre todo en ley donde más pegan estamos a un dragón del alma el oro bueno está bien que no se queda ya no se queda ya se va a morir otra vez seguramente quizás van tumbarse bien defendimos uy no le llego pero está muerto igual bien me sirve me sirve pero hay que tener cuidado se nos ven todas las torres nos deben sacar mucho esto está mal boom una kill otra kill un gusto amigo nos vemos nos vemos un día de estos bien el oro se murió da 100 de oro o sea que eso es lo mínimo que para alguien 100 de oro no llega a 50 entonces por más que te muera 10 20 veces haciendo de siempre bueno me puedo ir muchas gracias me gustó irelia me sirve porque yo vi bien así que dentro de todos tengo cinco kilos con una build rara igual estoy sacando kill lo firmamos lo firmamos lo firmamos a ver lo que sí que te da es que no hagan un nash o no tolerar de ese en ese punto porque yo necesito y ahora y ahora para malo es que la lluvia y solamente está con ellos no está tan mal pero lo que está mal es esto chicos porque es porque corran corran definitivamente bueno hicieron nashor el oro va 0 11 0 puede ir 0 12 si lo matan a mí 16 1 a la y de la obviamente pues 11 que el del el oro aunque es solamente el irelia no podemos pensar qué y este aguantamos este nashor y no perdemos la partida aquí podríamos hacer cosas estamos a un dragón del alma vamos a un dragón del alma y y ello que igual la buen cita también está fuerte esta fue la fecha farme de una partida fácil entre comillas en el sentido de que va a formar todo el juego y se le ayudó porque fue bueno es un buen campeón de la jungla ahorita solamente en este meta no es bueno pero teniendo en cuenta que puede formar ítems pues prácticamente free va a ir escalando y va a ser una pesadilla pueden también con la caixa otro stun, dos stun, dos stunes bueno me llevo una aquí bien bueno resistimos el nashor ahora estamos a un dragón del alma a ver qué hace nuestro jungla porque están peleando contra el irelia y él está yo no llego allá le queda muy poquito del dragón así que no llego a ver, uy amigo lo dejo en ochenta, es mi tío mal bueno eso les da más vida a ellos no? porque si hacíamos el alma cuidado, cuidado porque iba a estar muy fuerte bueno no pasa nada, tengo tres ítems la vamos a intentar lo bueno es que los ADC no son tan buenos así que si peleamos bien podríamos sobrevivir a esto medio abierto, abajo abierto minor va a 0-12 0-12-0 esto es para report free, ¿no? report free con ese ahora me encanta que nadie ha tirado su renda hasta ahora nadie ha tirado su renda y eso es... suena locura nos da tranquilidad a ver está fuerte, no sé por qué tiró flash la verdad pero bueno están trolleando un poco, se están desesperando un poco por ganar la partida por si cerrarla, y eso es importante no la cierran bien no la cierran bien cuidado cuidado porque tenemos campeones de late Serreal, Yone Musunenko, Musunayumi full late en este caso avaló que no tienen su render es una cosa que quiero decir porque sé que te he repetido dos veces que está bien que no tienen su render pero porque hay bases, ¿no? tenemos dos dragones tenemos tenemos el resto de los cuatro campeones funcionales completamente o sea, no estamos aquí todos por detrás fideísimos no que dentro de todo ojo, está ¿está play? si van por el or es tremendo esto a ver a ver a ver a ver uh, llega la una uh, llega Irelia uh, ahí están todos locura locura ¿es el focus? solo ooooh ¿es el ultimo? ah, perfecto no, 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 no esto salió demasiado bien esto salió demasiado bien muy bien muy bien bueno, fue ¿cuántos cuerpos hicieron ahí? ah, bien bueno, perfecto eh perfecto, chicos bien bueno parte de mi equipo tiene dragón anciano así que eso no viene de maravilla que maravilla creo que llego la tengo ahí uy, a menos se murió la Yumi muy bien está muerta perfecto perfecto se murió la Yumi ¿qué hace la Caitlyn? ¿qué hace la Caitlyn? bueno, podemos aprovechar esto, eh si llegamos a sacar medio eso nos viene de maravilla de maravilla y el or bueno, el or el or no se nos ha juntado nunca en toda la partida nunca se nos ha juntado oye, mira cómo está esa torre, ¿no? está... está como para intentar bombarla, ¿no? y eso nos haría mucho mucho más general en el mapa, a ver 300, 300, 200, 90 básico yo no me muero a ver se me va a tirar encima esquivo la Q con el reloj muy bien tenemos tiempo le pego hasta acá y no nos llega ah, tenía un flash y... cosas, ¿no? cosas, cosas le hemos desintalado un poquito el Weldry a la caixa hasta que siga jugando a veces a veces en medio, amigo bueno, podemos hacer Nashor ya ahorita tenemos una partida que creo que igualadísima ya hemos acumulado el oro seguimos teniendo un campeón menos en toda la partida lo del oro es reportable, pero... puede estar tinteado todo lo que él quiera lo estompearon va a 0-12 espero que a ustedes les trago a los compañeros de equipo así pero... amigo o sea, ya este punto ayuda a tus compañeros por lo menos, ¿no? o sea, el tipo está flipullando o haciendo cualquier cosa en vez de aportar algo al team a ver si te puedo hacer play por acá están viendo me están viendo ah, sí, me puedo haber tirado ahí, pero bueno no me veo el rango el de S.R.A. tuvo que ir arriba porque ya estamos nosotros en medio y esta play del Jon es... no sé si lo tengo que bueno, ahí se va pusiendo poco a poco la línea de arriba ahí se hubiera ido al R.A. y voy a pusiar un par de Wade y por ahí se hubiera venido con los otros, bueno y ahora otra cosa ulti de Leona pum tiramos segunda ulti no, no se murió y no se murió... ah, sí, murió a Caitlyn por lo menos por lo menos se murió a Caitlyn creo que lo puedo mojar todavía qué locura esto lo puedo tumbar, de hecho igual como hice con la otra básico bueno, perfecto está muerta, ¿no? está muerta bueno, se murió bueno, mi equipo está haciendo dragón anciano si hacemos ese dragón pues queremos todo le voy a comprar mi TP para ver si podemos ganar comando el nex aquí hay otra TP ¿qué pasó? la Leona se robó el dragón anciano bueno bueno, bueno, bueno partida más imposible que esta o complicada yo no sé tenemos un top que está troleando toda la partida somos uno menos tipo va a 0.12, 0.13, 0.15 ya no sabemos ni no sé ni cuánto va 0.15, 0 a lo mejor ha aportado alguna kill a lo mejor tiene una asistencia ojo y le roban el dragón anciano a mi jungla espectacular pero hacemos la play aquí del siglo porque Irelia dice ah, yo voy a faceckear acá mira un gusto conocerte Irelia muchas gracias por participar así que eso ya es algo bueno a ver si voy a pushar como Steve Mori Steve Mori Steve Mori Steve Mori eh me cambié el reloj por el TP no sé qué se me dejé poniendo su solo mira el Lord mira el Lord no es nada ni le importa está trolendo a ver Joner Joner es con Yuumi esto es muy rayos borra Yuumi es muy rayos borra Yuumi porque mira no pueden tener mira que la Gwen está friada mira que tiene dragón anciano igual se los baja que campeón roto bueno en Exo 1400 de vida podríamos miralo ahora miralo es un desastre por favor 1.16 que grande que grande por favor ojo lo ganamos full exo full exo que ctp que ctp ojo lo mismo es que ganamos esto chicos lo mismo es que ganamos esto es tu vida dragón anciano a ver por acá un pan gg gg bueno chicos empezamos nos gusta mucho la partida como siempre una locura de partida aquí les hablo a su amigo Afton nos vemos en la próxima y hasta luego dos 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 dos